Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal no dejará solos a los tamaulipecos. La instrucción del Ejecutivo Federal es dar todo el apoyo para resolver el problema de la inseguridad. El plenario del Supremo Tribunal Federal dictó por mayoría que las investigaciones contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pasen a manos de la máxima instancia judicial de Brasil por su eventual implicación en la trama Petrobras. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aclaró que el endurecimiento de las restricciones en el programa Hoy no Circula fueron decisiones tomadas en favor de la salud de la población y con el consenso de los estados que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que se trabaja para que todas las escuelas del país cuenten con energía eléctrica. Señaló que este servicio permite el acceso a diversas herramientas para complementar la educación. Con motivo del Juego de Leyendas, el exdelantero Francisco Kikín Fonseca jugará con la selección mexicana este viernes contra el Barcelona, equipo que también traerá un combinado de estrellas retiradas del ambiente futbolístico. El documental Bellas de Noche, de María José Cuevas y protagonizado por Olga Briskin, Lin May, Princesa Yamal, Wanda Zeus y Rosy Mendoza, tendrá su estreno mundial en la gira de Ambulante. El Premio Nobel de Literatura 2002, el escritor húngaro Imre Kertes, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, murió a la edad de 86 años en Budapest tras padecer la enfermedad de Parkinson.